En esta parte, son la gente bailando con sus chicas, sus chicas, a la mesa, que toman sus chicas a la mesa, donde van a bailar. El resto de este último dinero de un minuto, es que ya no hay que ponerlo en el tercer año. ¡No, no, no! 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 ¡No, no, no!